en Mérida, se viralizó una publicación haciendo mofa, burla, a una revista un tanto elitista en la que vemos a ciertas personalidades del sexo femenino. No sé si la revista es elitista. Eso es lo que dicen. Ok. No, no lo digo yo. Yo pienso que la revista más bien selecciona a quien quiera estar. Al final es una revista privada. Es como yo me reservo mi derecho a admisión. Totalmente, güey. Es como si quieren invitar a Morenos. No queremos. No. O sea, no, si ese fuera el caso, no digo que ese, pero, o sea. De hecho, a Jorge Moreno le invitamos a Jopper ese show. Es correcto. Jopper, ahí estuvo. Moreno nos invitamos. Bueno, pues, güey, resulta que sacaron en esta revista la portada de este mes que dice Yucatán, Faces of Wellness. Ok. Para toda la gente que no sabe o no conoce lo que es el wellness, es como esta corriente de cuidado y bienestar que hay en el ser humano. Es decir, hacer yoga, irte a un spa, hacer barré, hacer bici antro. Sí, sí. El road cycle. Todo este tipo de cosas que se han hecho como muy populares aquí al sur de la república. ¿Qué más? Y en general buscan el bienestar, el bienestar espiritual, físico y mental. Eso es prácticamente donde se enfoca el wellness. Y una persona que yo verdaderamente no conozco y que tampoco el giro de esta plática va alrededor de quién lo hizo, sino el qué hizo. Sí, sí. Sacó una publicación editada. ¿Un meme? ¿Hizo un meme? ¿Hizo un meme? Ajá, exacto. Hizo un meme. Buena manera de verlo, sí. Hizo un meme en el que vemos la misma portada con todas estas mujeres y les puso los típicos nombres de personas de la alta sociedad. Carla, Regia, Ana Sofía, Ana Pau, Mariana, Majo, Renate, Jimena. Y le puso, Yucatán, Faces of Teresian Moms Who Only Do Yoga and Are in Lady Multitask. Así es. O en español, las caras de las mamás teresianas que solo hacen yoga y están en Lady Multitask. Que para quien no conozca Lady Multitask, es un grupo de Facebook. Creo que es nacional, ¿no? No estoy seguro. Pero es un grupo de Facebook en el que la gente, sí, blanca, ¿por qué no decirlo? Suele hacer intercambio de bienes y servicios. Sí, se intercambia en casas. Es un grupito. Amiga, ya me cansé de mi casa, ¿qué hacemos? Se intercambia por un yate. Sí, es nacional. Lady Multitask es nacional. Efectivamente. Es que era un grupo de Facebook. No, o sea, si hay un grupo de Facebook, también hay una página en Instagram, así. O sea, sí es un movimiento bastante white skin, sinceramente. Sí, aquí el meollo del asunto para quienes, digo, ya vieron la portada, ya más o menos entendieron el lore. Personalmente, esta persona puso, les arreglé su portada, ¿no? Y se inundó de comentarios en Facebook. Sí. Hablando sobre lo elitista que es nuestra ciudad, Mérida. Comentarios como, ¿qué? White Sea Can. Mi nombre es White Sea Can. Sí. Y el resentimiento social está canijo. Hubieron ahí como sus diferencias. Me gustaría platicar de este tema. Tengo varios puntos. Es una publicación que, no voy a mentir, me hizo enojar. Me hizo sentir cosas de molestia. Y no realmente porque haya personas que conozco ahí o porque yo me siento identificado con una de estas personas. Pero hay un tema al que me gustaría platicar hoy, señor Robert Arcon, que tal vez, pues sí, no somos las personas adecuadas para hacerlo, pero nos va de sorete. La neta es que somos una persona con opinión. La base de un podcast es hablar de cosas que nadie nos preguntó. Es correcto. Sí. O sea, digo, independientemente de quiénes lo hayan hecho y todo eso, porque, a ver, sí, fue una amiga la que lo hizo y a mí me dio mucha risa la neta cuando lo vi. De hecho, hasta le di like. Y todo eso, porque está muy chistoso, fue una amiga que lo hizo. Jeje. Jeje. Pero no, ajá, quiero saber primero tu primera impresión y luego vamos con comentarios. ¿Lo viste y te dio risa? Sí, o sea, sí fue como un, es que sí, cierto. O sea, no puedes tapar el sol con un dedo, ¿sabes? Claro, que yo sí soy de esas personas que digo, es cierto, pero me gustaría estar ahí. Claro. Es cierto, pero si a mí un día me habla de esa revista, yo, por supuesto, quiero participar. De hecho, amigo conocido de nosotros, esa revista en algún momento le hizo una cobertura para un comediante. Ok. Precisamente, pues, hablando de un personaje que tenía, lo que había hecho, bla, bla, bla. Sí, sí, es una revista dirigida a un mercado medio alto o aspiracionista. Si no es que realmente a un mercado alto. Sí, pero es que realmente cuán alto es el alto, ¿no? Entonces. Sí. Hay una mezcolanza, ¿no? Sí, yo pienso que al final de cuentas es aspiracionista 100%. Y hay una línea muy delgada, güey. O sea, como que, sinceramente, sí hay un punto en el que, evidentemente, hay gente estratosférricamente rica. Claro. Pero también hay una línea muy delgada entre la gente media alta y la alta que se termina convergiendo. Claro. ¿No? En nuestro caso que trabajamos en una colonia que está al norte y que junta como gente que vivió mucho tiempo ahí y gente nueva y trabajos y no sé qué. Y gente que trabaja ahí, sí. Como que al final hay una mezcla en la que no hay tanta distinción. Y conoces, ¿no? Un poco de todo. Sí. Pero ajá, te dio risa. Lo viste, te dio risa y ya está. Oye, justo porque conocemos gente que aparece ahí, dije, no, la neta sí son. O sea, 100%. Porque lo hemos comentado en privado. Sí, sí, sí. Lo hemos dicho. O sea, 100%. Si hemos dicho como, güey. Qué vida más privilegiada. Qué chico. Claro, 100%. O sea, la neta es que si yo pudiera vivir de esa forma en este momento, lo haría. Al final, es la meta. Es la meta. Yo, a ver, uno no tiene la culpa en hacer con el privilegio. Es correcto. La verdad, 100%. Uno no tiene la culpa. Y si tienes el privilegio, ni modo de decir, no, lo voy a aprovechar. Yo siempre, y lo hemos platicado acá, yo, a ver, estas cosas de, ah, pues lo tienes porque te lo regaló tu papá. Sí. Claro, güey. Ni modo que venga mi papá y mi mamá y me digan, oye, ten. Y yo le diga, ah, no, porque si lo ven en Facebook, se van a enojar las personas. Hacia aquí comencé en mi punto. El primero de los puntos que me gustaría debatir es, ¿qué tan innecesario fue esto? No, yo siento que solamente, yo siento que solamente se le pegó al tema que a la gente en Yucatán le puede más. Ok. Que es la división. Ok. Que es la división. De los dos polos. O sea, no, no, no. No la división de los dos polos, sino que le pega en los dos polos a Mérida. Porque siento que hay gente que está muy a favor de, güey, que te valga verga, y mucha gente que está a favor de, sí, evidencienlo. Hay muchos, sí, exactamente. Como que son dos polos muy fuertes, muy diferentes. De hecho, justamente en campañas, apenas cuando hubieron campañas, mucho de los temas y muchas de lo que se hablaba era dejar de que, quitar de que Yucatán se dividiera, de que Mérida específicamente hubiera una división tan notaria. Pero con Morina eso va a cambiar. Máximo respeto a todos los que quedaron respectivamente en sus puestos. Un abrazo a todos ustedes. Yo confío en que va a cambiar. Yo confío en todos los que quedaron. Es correcto. Desde que los azules, guindas, todo. Yo soy fan de todos ustedes. Oye, ahora, te va un punto aquí. ¿Necesario o innecesario? A lo que me preguntaste específicamente. No sé. Solo fue, pienso que es un post que se nos pudo haber ocurrido a nosotros también, probablemente en algún meme que se haya salido de control. Ok. Me gusta que estamos teniendo opiniones muy diferentes al respecto. Ok. Y me gustaría que no existiera esta... No tenemos que recargarnos hacia una opinión, pero sí me gustaría que si algo piensas y dices, nah, estás pendejo, me lo digas. Ok. Ok. El primero de los puntos al que voy es, supongamos que esto es un meme. Ok. Happy Place no lo hubiera publicado como... Sí como un meme, pero no con ese copy. Con el... Porque el copy, perdón, y tal vez estoy equivocado, pero el copy me suena a resentimiento. Y lo digo, y lo digo de nuevo, con toda la ignorancia de no conocer a esta persona. No, te voy a decir algo. Yo estoy muy sesgado en el tema, porque, o sea, a mí me sesga mucho el tema por ser gente que conozco, gente... Claro. O sea, por ser personas que me caen bien, que aprecio. Sí, sí, no, y está bien. Y sí me limita mucho el hablar al respecto. Entonces voy a dar mi opinión, yo que no la conozco. O sí, justo. Sin destajarla, sin ser una persona mala. Simplemente lo que creo. No, y de todas maneras, o sea, yo respeto 100% lo que me vas a decir. O sea, yo... Va. Sí, solo a mí sí me sesga, güey, porque de por sí trato de... ¿Sabes? Está bien, sí, ¿no? Lo respeto. Opino que es una publicación bastante innecesaria porque no aporta nada verdadero, ¿ok? Sigue aportando algo aparente, algo que simplemente es efímero y que se va a olvidar en uno o dos días, que nadie va a decir, ¿te acuerdas del día que no aporta absolutamente nada? No creo en el... No existe... No creo en el... Existen formas. O sea, creo que todas las formas de protesta ante cualquier cosa son válidas. Siempre y cuando sean una protesta... O sea, es válido, ¿sabes? Te puedes quejar de lo que quieras. Solo no entiendo, güey, ¿qué le hicieron todas estas personas a esta persona o a estas personas o a la comunidad en general para que exista este tipo de comentarios como contrarios, ¿sabes? Porque no es la primera vez que veo que hagan algo así en Yucatán. Hace no mucho abrieron un restaurante que se vendía como algo así como concepto de campo o bebidas de campo. Mira, si puedo hablar para qué vas porque no conozco a nadie de ahí. Ajá, yo ahí sí conozco. Ah, güey. Y X, sinceramente. Entonces, voy a lo mismo. ¿Cuál es el pinche pedo, güey? O sea, ¿cuál es el pinche enojo que tienes con perenganito porque lo publicaron en una revista de wellness cuando su trabajo es hacer wellness, güey, y no es su culpa que esta persona tenga un estudio de yoga, que sea una persona que se dedica al fitness. O sea, ¿cuál es la culpa de estas personas para que tú tengas el poder de mofarte y que la gente te aplauda? Y claro, lo digo siendo personas que se dedican a eso, güey. Sí, claro. Pero a lo que voy es a este punto inconciso en el que todos sabemos no existe clasismo a la inversa, no existe elitismo a la inversa. Sí, por cierto. Ponle el nombre que pinches quieras. Si la situación estuviera siendo completamente al revés y estuviéramos viendo una portada con personas morenas y alguien de la élite, alguien de esta clase, como le quieras poner, hubiera puesto María Juanita Chana, las caras de el cuidado de la casa. O sea, cabrón, estarían emputadísimos, pero como son gente blanca, güey, no tienen derecho a quejarse de que la gente les ataque. Ahí es donde empieza esta doble moral que me caga, güey. Precisamente ese fue uno de los contados. Sí, tal cual. Igualito. Igualito, tal cual. O sea, ¿qué pasaría si fuera al revés? Hace cuenta que una foto de las Amazonas, que alguien editara la foto poniendo Juana, María, Pancha, Chona, Lupe. Ya vería varios aquí diciendo... Claro, güey. Sí, Lari, esta amiga le contestó. Entiendo que tu comentario viene desde un lugar de desconocimiento y sin una perspectiva social más amplia. No es doble moral porque lo que se critica en el meme es cómo se perpetúa una imagen homogénea de personas privilegiadas que no refleja la diversidad real de nuestra cultura. Si le diéramos la vuelta y pusiéramos a mujeres con nombres como Juana, María o Lupe, no estaríamos haciendo una crítica, sino que estaríamos cayendo en racismo y clasismo. No se trata solo de nombres, sino de la exclusión sistemática de personas con características étnicas o autóctonas. Yo sí siento un poco esto. Concuerdo contigo en que quienes salen en la portada no tienen la culpa. Yo siento que quienes salen en la portada 100% no tienen la culpa. Al final lo comentaban incluso en la página de Instagram de esta revista. Decían, oye, muy terrible que sigan promoviendo a Yucatán con la cara del privilegio. En fin, habla de la línea editorial que se sigue y su filosofía. Al final de cuentas, esto va a seguir sucediendo y sigue sucediendo. Creo que sí es una crítica un poco. Yo te lo digo desde el hago chistes de eso, pero no sostengo la idea de que el privilegio se satanice. No me gusta que el privilegio se satanice, pero también entiendo, güey. O sea, estamos hablando de... Mira, creo que tengo un amigo. Tengo un amigo, hemos hablado de él en varias ocasiones. Ok. ¿De qué te ríes, imbécil? Álvaro le manda 28 rosas. ¿De verdad? Ay, cabrón. Álvaro, una rosa, una rosa, una rosa. Es un amigo mío. Una rosa, una rosa. Increíble. Si vuelves a mandar rosas, me la como dos veces. Y si me la rosa es más. Increíble. Increíble, Javi Blaze. Tengo un amigo que hace contenido en internet. Ok. Él es muy moreno. Él es muy... Él es muy... Tiene ese logo. Ok. Ya. Él es muy... Maya, güey. O sea, muy tal cual. No, me lleva a la... Yo defendiendo, ¿no? Yo defendiendo. Él se ve muy... Autóctono, ¿sabes? Se ve que sí es de aquí, pues. Me estás entendiendo. Ok, sí. Es una persona que cumple con el estilo de ser una persona yucateca. Perfecto. Él y yo estábamos platicando y me dijo, oye, qué chido que tienes... Que has trabajado con restaurantes, con marcas, con cosas así. Y yo le respondí, vato, pero tú tienes más números que yo. ¿Por qué no lo haces tú? Y sí, con un tono diferente, me dijo, güey, 100% es por cómo me veo. Y es algo real, ¿sabes? Es algo real. O sea, sí sucede. O sea, y sí sucede porque Eva María Beristain lo contaba. Cuando hacía castings para roles en telenovelas comerciales o lo que sea, la descripción del casting es... Apariencia indígena, mexicana, moreno. Sí, perfil latino, ¿no? O sea, no, ni siquiera perfil latino, porque el perfil latino que piden es el Miami. ¿Ah? Es el Miami. Ah, sí, claro. De hecho, tengo un amigo que es modelo y él me ha dicho que el perfil latino a veces él ni siquiera lo cumple. Yo soy una persona blanca, alta, delgada. Claro, el perfil latino es Ricky Martin, el perfil latino es Cheyenne. Tienes razón. Es el perfil latino. Entonces, entiendo, cuando me lo dijo este amigo, no es broma, sí me cayó así como el balde de agua fría y dije, pues es que es cierto al final de cuentas. Pues qué mal pedo, bro. No, pues qué es. Eso le dijiste. Le dije, pues qué es, puta, no sé. Pues no puedo hacer mucho respecto. Cambiar con la negrita, probablemente, no sé. ¿Conoces con Chanácarle? No, claro, güey. Entiendo, o sea, entiendo desde dónde viene. Y, por ejemplo, esta amiga en específico, ella tiene un movimiento que hace para mostrar ciertos lugares, un recorrido turístico muy bonito. ¿Esta amiga? Esta amiga, sí. Ok. Ella tiene un recorrido turístico muy padre que organiza y que dice que se le han cerrado puertas por esa misma situación. Ok. Porque a veces se le han destinado presupuestos al amigo, al hijo, al primo, lo normal, por desgracia. Es correcto. Cuando ella está tratando de hacer cosas que hacen que Yucatán brille de una forma diferente. O al menos... Hasta donde su punto de vista lo permite ver. Claro, o sea, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Supongo, supongo, supongo. Por eso mismo entiendo, güey. O sea, entiendo. Yo, mira, a ver. Yo funable hasta donde mis chistes me lo permitan. Claro, totalmente. Pero mi opinión real... Totalmente. Mi opinión real la entiendo, güey, porque la veo. Claro, porque muchas personas que están alrededor de mí... Y, a ver, nos ha pasado cuando yo me paso de lanza con ciertos temas y tú luego me explicas, ¿no? Tú también estás con muchos... Sí, sí. Muchos de A&M, Bersh, Flow. Es cosas... Este... Ajá. Y es cosas, güey. Ya sabes, es rarita. Ya sabes, güey. Esas cosas que inventan las generaciones actuales. Y a mí me ha pasado igual. O sea, sí he tenido estos destellos de realidad que me hacen decir... Pues igual y sí no lo estamos notando. O sea, igual y sí no nos lo permiten... O sea, no lo podemos ver. Estoy de acuerdo, güey. Porque al final de cuentas, por ejemplo, tú dices... Estoy moreno. Pero si realmente estuvieras moreno, no trabajaría contigo. Estarías detrás de cámara. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!